¿Qué era Finning en uno de los padres, el coach de tercera base? Por muchos años de... Flannery. Ah, Flannery. Sí, Flannery. Team Flannery. Se lo llevó a Bruce Walsh para allá, ¿no? Se retiró antes. Se lo llevó antes. Sí, sí, se lo llevó allá a San Francisco y ahí se retiró, ¿cierto? Una bola de strike linea, el jardín izquierdo, puede picar la pelota. Está picando, van a entrar. Tréganos los corredores de las bases. Se tiró por la pelota, Pérez no pudo con ella. Es un doblete y barrió las bases. Barrió las bases aquí Pollock. De tres carreras en doble, Fernando. Cuidado. 9 a 3 ahora ganando los Dutch. El control sigue siendo todavía importante. Sí, porque eso le estaba dando ventaja. Esto va a darle más ventaja todavía. Exacto. O sea, el cuadrangular de Taylor fue importante porque eso le estaba dando... Momentáneamente ahí la ventaja. Vale, Kip. Así que barrió, limpió las bases. AJ Pollock. Como que no le quedó otra opción ahí a Stevenson, el nuevo carrino izquierdo. Tenía que tirársele o echarse para atrás y buscar el bote cómodo ahí. Lo agarró muy presionado, creo, la niña esa. Y no sé si la corrió muy hacia adelante y después ya no pudo tirarse por ella o alcanzarla hacia la izquierda. Un poquito afuera, se lo canta de todos los marinos aquí a Gaby Blacks. Un strikes y bolas. Primer doblete de Pollock también. Lo escogió en buen momento, ¿no? Lo escogió en buen momento, ¿no? Gracias.